Tiene que moverse Vanegas, viene al centro, arriba para Mena, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Trustiliano! Siempre goleador con Raiz Mena, empata el partido, ahora sí, en la unza, la pelota de Vélez, la clarito Vélez con la pelota, para meter ese servicio, para encontrar a Mena que está habilitado, cabeza contra el piso, y acompaña la lista de goleadores, arriba, Jorley Mena empata el partido, Belgar 2, Vallejo 2. Premio para Breu, porque acierta en los cambios, es muy bueno el servicio de Belgar.